¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Cámara RAW, capacitación esencial. Nos encontramos, como ustedes saben, en el capítulo número 5 de las técnicas creativas con Cámara RAW. Vamos a ver lo que es nuestro tema 36. ¿Cómo simular texturas de grano de película? Este tema me lo han pedido mucho, ¿cómo podemos ver una fotografía como grano de película? Aquí vamos a ver perfectamente cómo se hace. Muy bien, nuestro video es el número 36. Tenemos en pantalla esta fotografía. Esta es una parte de un barco, ¿verdad? Que le tomé una fotografía y se ve viejo, oxidado. Pero creo que nos va a servir para trabajar este tema. Lo primero que vamos a hacer es irnos del lado derecho y ponerlo en blanco y negro. Tratamiento, como podrán ver. Nos vamos y ponemos blanco y negro. Vean cómo cambia nuestra fotografía. Y ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a esta parte donde dice examinar perfiles. Y en examinar perfiles les damos clic y nos vamos a ir a donde dice blanco y negro. En este blanco y negro le damos clic a nuestra rayita. Ahí está. Y vamos a buscar, fíjense ustedes, vamos a ir bajando, bajando. Y vamos a buscar uno muy específico. Como podrán ver dice 11, 12, 10. Pero el que vamos a buscar es un filtro de color rojo. Entonces, fíjense que es el último. El filtro color rojo. Le damos clic y en el momento que le damos clic se aparece aquí lo que es cantidad. En cantidad, ustedes pueden ponerle mayor cantidad o menor cantidad. Vean cómo cambia la fotografía con la cantidad de filtro rojo. En este caso, voy a poner lo que llevaba. Entonces, le doy doble clic y queda en 100 como podrán ver. Posteriormente, vamos a cerrar esta pestaña. Le ponemos cerrar. Ya está aplicado este filtro rojo de blanco y negro. Y vamos a manejar ahora lo que son nuestros controles de básicos. En este caso, vamos a trabajar con lo que es los negros. Nos vamos a la parte de abajo, lo dice negros. Y nos vamos a ir del lado izquierdo y vean cómo va cambiando nuestra fotografía. Le vamos a poner un promedio más o menos de 50. Menos 50. Ahí tienen ustedes. Voy a cambiar también la claridad. La claridad, lo que vamos a hacer es aumentar la claridad. Y fíjense cómo al aumentar la claridad, va cambiando nuestra fotografía. Y le vamos poniendo, poniendo. Vamos a ponerle un 41 de claridad. Muy bien. Ahora, nos falta también un poco de contraste. En contraste, lo tomamos. Hacemos clic y vamos hacia el lado derecho. Y vamos buscando. Fíjense ustedes cómo ha cambiado nuestra foto. Vamos tomando y vamos haciendo un mayor contraste de estos negros. Y vamos a poner, creo que un poquito más, nada más, 18. Ahí tienen ustedes. Ya tenemos nuestra fotografía de esta manera. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta todavía irnos a la parte de dividir tonos. Vamos a dividir tonos. Hacemos clic y aquí vamos a trabajar también. Recuerden ustedes que en dividir tonos podemos trabajar. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con las sombras. Y una de las maneras de trabajar con sombras, acuérdense ustedes, es Option o Alt. Aplicarlo. Hacer clic en tono y vean cómo cambia. En este caso voy a buscar que sea un tono, más o menos, quiero algo sepia. Entonces vamos moviendo. Creo que por aquí estaría bien. Ahí lo dejaría. Ahí tienen ustedes. Y nos iríamos a la saturación, subiéndola. Vamos a subir la saturación. Vamos pasando. Vean cómo va cambiando nuestra fotografía. Logrando ese sepia que estoy buscando. Que es un poquito más fuerte. Y al mismo tiempo voy a mover el equilibrio para que se vea mejor. Porque aquí, como podrán ver, está siendo muy acentuado este sepia. Entonces vamos a ponerlo hasta aquí en un 71. Y me voy a ir definitivamente al equilibrio. Que está en la parte de medio de estos controles. Y me voy a ir hacia el lado derecho. Y al lado derecho vean cómo va bajando el color sepia. Vamos a buscar el sepia. Una tonalidad bonita. Vamos a buscarle. Ahí tienen ustedes. Vean el color sepia que he logrado en esta fotografía. Muy bien. Como siguiente parte. Nos vamos a pasar a lo que es este de efectos. Y vamos a hacer clic. Y fíjense que aparece efectos granulado. Donde vamos a manejar toda esta ventana. Aquí en esta ventana. Es muy importante conocer todos los controles. Y para ver los efectos que causan estos controles. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos a la fotografía. Y como nos acercamos. Con las teclas comando. Option. En el caso de Mac y cero. En el caso de Windows. Es control alt más cero. Entonces lo aplicamos. Y nos acercamos un 100%. Y aquí ya podemos manejar para ver cómo se encuentra nuestra fotografía. Acá tengo una parte que está muy cerca de la fotografía. Y esta parte que está lejos. Entonces vamos a manejar la cantidad. La cantidad de granulado. Fíjense cómo podemos ir del lado derecho. Tomar este control. Llevarlo hacia el fondo. A un 100%. Y fíjense ustedes cómo cambia. Fíjense cómo cambia. Lo voy a hacer para hacia atrás. Vean ustedes cómo cambia. Cómo que hace un poquito de contraste. Pero al mismo tiempo le pone un poco de grumo. El tamaño nos muestra el tamaño de ese grumo. Si yo lo llevo hacia la derecha. Vean cómo aumenta esa cantidad. Ese tamaño de grumo. Y a la izquierda se ve menos. Vean ustedes. Vean ustedes cómo cambia. Aquí pueden ustedes ver claramente. Y por último. La rugosidad. Acuérdense ustedes. Cuando agarramos un papel. Lo arrugamos. Lo hacemos bolita. Y lo volvemos a extender. Cómo queda ese papel. Para eso se refiere a la rugosidad. La rugosidad también la puedo llevar del lado derecho. Y vean cómo se vería muy puesto. Muy fuerte. Vean ustedes. Y lo llevo del lado izquierdo. Vean cómo baja. Se ve como puntitos. Y aquí nosotros de acuerdo a la fotografía. De acuerdo a lo que estamos viendo. Decidimos cómo usarlo. En este caso. Verdad. Muy en particular. La rugosidad. Creo que la mandaría un poco hacia la derecha. Estaría lloviendo. Vamos a ver. Cuánto le pondría. Vamos a ponerle un 57. Pero definitivamente el tamaño de lo que es el granulado es muy fuerte. Vean cómo se ve. Se ve demasiado rugoso. Entonces el tamaño. Me voy hacia el lado izquierdo. Vamos a ponerle. Y me iría hasta ponerle tal vez un 40. Y aún así creo que la cantidad es mucha. Fíjense ustedes. Es muy pronunciado todo este granulado. Y me iría al primero. Entonces en el primero movería yo hacia la izquierda. Vean cómo vamos bajando esa cantidad de granulado. Vean ustedes. Yo creo que lo pondría en 48 para hacer muy tenue ese granulado. Eso ya depende del gusto de cada quien. Hay fotografías que les va más a moverles la cantidad más fuerte. O el tamaño más fuerte. O la rugacidad. Depende de la fotografía. En este caso yo vería perfectamente esta fotografía de esta manera. Me alejaría con el signo de menos del lado izquierdo. Para ver la fotografía poco a poco. Fíjense ustedes cómo se va viendo. Y creo que quedó bastante bien esta fotografía. Vean ustedes. Vamos a moverla. Vean. Veo bastante bien. Pero por último haría una cosa más. Me regresaría a lo que son los básicos. ¿Verdad? Vamos a poner básicos. Ahí donde se encuentra. Me iría yo nuevamente a examinar perfiles. Le haría yo clic. Ahí tienen ustedes. Iría a la parte de abajo. Aquí en esta parte. Bueno mediática. ¿Verdad? Donde dice todo. Color. Blanco y negro. Y cuadrícula. Le pondría yo todo. Todo. ¿Para qué? Para que salga todo el menú que tenemos aquí. Entonces le aplicamos todo. Y vamos bajando. Y nos vamos a ir a la siguiente que está acá. Vamos a tratar tal vez. Para que no nos confundamos. Vamos a guardar este blanco y negro. Le damos clic aquí. Ahí tienen. Y lo que vamos a buscar es el moderno. Muy bien. Hablamos el moderno y vamos a buscar. ¿Qué número? El número que le vamos a aplicar y que va a hacer. verse mejor esta fotografía simulando lo que es textura de grano de película es el número 5. Entonces vamos bajando. Vamos bajando. Y acá está el moderno 5. Aquí lo tienen. Pueden ustedes aplicar cualquiera como podrán ver. Pero para que se vea esta fotografía en particular mejor. Ese granulado que se resalte, que haga contraste sería el 5. ¿Cuál es otra manera? Lo puedo señalar, poner cerrar o darle doble clic. Entonces en este caso vamos a darle doble clic. Y ahí tenemos nuestra fotografía. Me voy a alejar. Como debemos ver esta fotografía. Y ahí tienen esta fotografía. Para ver cómo estaba esta fotografía cuando se las presenté al principio de este tutorial. Recuerden ustedes la letra P. Entonces nos vamos a la letra P de Pedro. Le hacemos clic. Y así se encontraba esta fotografía. Fíjense el cambio de cómo hemos creado aquí la simulación de textura de grano de película. Logramos esta forma. Fíjense ustedes en los cambios de esta fotografía. Me ha gustado cómo ha quedado. He puesto mucho interés en lo que es el granulado. Y me ha quedado bastante bien la fotografía. Usen este granulado, este efecto, ¿verdad? Estoy siguiendo todos estos pasos. Utilícenlos en varias fotografías. Utilícenla en esta fotografía, ¿verdad? Para los que cuentan con esta fotografía. Y verán los excelentes resultados. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 37. Del curso de Cámara RAW Capacitación Esencial para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego.